Bueno, la idea surge de un grupo de compañeras y compañeros que somos militantes, que recorremos los barrios y en esa recorrida vemos muchos talentos, muchos jóvenes que necesitan de un lugar de expresión, que quieren mostrar su arte, su cultura y bueno, que mejor que hacer un encuentro amplio de distintas temáticas y que en esas temáticas ellos puedan bajar toda su inquietud y bueno, que la dirigencia política lo tome como una propuesta en la agenda para lo que se viene. ¿Cuáles son por ahí, bueno, ustedes que tienen permanente contacto con los jóvenes, las cuestiones que les preocupa y esta agenda que les preocupa a los jóvenes? Y más que nada la falta del... o sea, ya preocupa el presente, imaginate el futuro. Fueron tres años de desplazamiento de la juventud en todo sentido, en programas y de incluirle en un espacio de educación y de cultura. Creo que es importante apoyar estos eventos donde realmente ellos vengan, se encuentren, intercambien ideas y bueno, se vayan conociendo y que esto vaya de la mano con nosotros. Lo que hoy por hoy estamos en un lugar de decisión y que bueno, pero que esa decisión sea de ellos, que ellos nos marquen la agenda a nosotros. Misiones tiene una población joven muy grande, incluso, bueno, que va creciendo año a año. Por ahí, ¿cuál es la preocupación desde la política, digamos, en cuanto a los jóvenes? ¿Qué ven ustedes? Y bueno... No desde ellos, sino desde la política. Desde la política, bueno. Vimos tres años de desplazamiento cultural. Justamente creo que este es un puntapié para seguir creciendo y apostando a nuestros jóvenes, escucharlos a ellos. Fueron tres años de que la política pasó a ser una mala palabra, de muchas mentiras. Y nosotros que militamos y que tenemos un compromiso real social con la gente, tenemos que... el desafío es mucho más grande. Tenemos que salir a tratar de convencer y persuadir que es la única herramienta de transformación y que los jóvenes tienen que comprometerse. Que ellos son los que son el presente y van a ser el futuro. ¿Hay interés de los jóvenes? Porque por ahí se dice, bueno, no les interesa a los jóvenes. ¿Ustedes qué ven? Mirá, lo que se ve es que de un principio no estaban interesados los jóvenes en la política. Ahora, la realidad les está mostrando, digamos, de que tienen que tener un compromiso por, bueno, por todo el vaciamiento, por toda la quinta de derechos del gobierno nacional. Los jóvenes como que están ahí, los trapos, se están expresando, hacen sus letras. Y creo que es en el marco de tanta crisis que estamos pasando todos los argentinos, de que ellos, bueno, que se expresen y encuentren un lugar de encuentro, más que nada. En las imágenes tenemos más de 700 inscriptos, esperamos cerca de mil personas, mil jóvenes. Están viniendo gente del interior, de Oberá, del Dorado. Anoche se comunicaba conmigo una chica de Alem, que también a última hora consiguieron para venir y se estaban viniendo.